y aquí estamos en un nuevo vídeo de que voy a hacer un gameplay del vídeo de vencer a ver el nuevo bluber vamos a ver, sale todo en negro chica ahí con los ojos peor nike mer o nike ms freddy baby y pantalla en negro, el mejor animadromo no, no vale vale si, freddy está en medio, es que parece que chica está en medio claro oh no freddy que miedo, me da mucho miedo eh, oh que miedo, pues me da miedo va y nuestro truco es super hellwonder cuaste espere también esto coming soon hay una nueva de finis ala las manos ahí, que guapo, debe de costar mucho ¿no? bueno, ala tío bueno, las cucarachas ahí, en chica, vuela y lo diré para mí, para ir no vale tú mira cómo anda papi, espera tú mira cómo anda, mira five nights at freddy's vr, help wanted, is the first virtual reality game in the five nights universe and it's coming to playstation vr this spring y y